Hola a todos. Hoy queremos compartir con ustedes la increíble historia de Ariana Hernández, una cubana de 28 años que recientemente pasó por una experiencia muy difícil en Tampa, Florida. Ariana sufrió un infarto cerebral y, de manera errónea, los médicos la diagnosticaron con muerte cerebral. Estuvieron a punto de desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida, pero algo extraordinario sucedió. Contra todo pronóstico, Ariana empezó a mostrar signos de recuperación. Hoy nos llena de alegría contarles que Ariana ya puede comer por sí sola, una habilidad que había perdido tras el infarto. Su progreso ha dejado a los médicos sorprendidos y ha demostrado una fuerza y determinación admirables. Ariana no solo ha recuperado la capacidad de alimentarse, sino que también extraña profundamente la comida que solía preparar en casa, con su toque especial y sazón cubano. Me pusieron, me trajeron, me trajeron. Mira, le trajeron ya la comida ya. La comida. Ya está comiendo ya. ¿Qué comiste hoy? Me trajeron gelatina y yogur y... 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 Y natilla. Y algo de... natilla y de... 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 de manzana. Dile que todo te lo está comiendo. Que todo me lo comí ya. Todo. Una parte. Lo otro me lo como más tarde, para no comerlo todo ahora. ¿No viste? Pero estoy en tarde. Estoy bien. Así que déjame cuando tú puedas. Mojín. Ya. mira como se comen la gelatina mmm que rico con melona está rica dale no voy a luchar con eso eso puede ser de limpia es rico como está ella está comiendo sola y todo mira mira como está la campeona no te desesperes es que quieres comértelo todo quieres comértelo todo vieja eres muy glotona mmm que rico vamos a ver un huequito de eso mira ya también estás comiendo ya comida también y te gustó la comida hoy si si te gustó pero normal no me gustó tanto no pues la que te gusta la comida de la casa pero tienes que comértela me gustó normal si claro la comida de la casa porque la comida de la casa la haces tu y la que hago yo así mismo y tu la haces rica si claro así mismo a tu gusto con todos los sazones si ahora tu tenta las comidas caseras tienen un significado muy importante para ella aunque la comida del hospital es saludable y esencial para su recuperación no tiene el mismo sabor y calidez que las del hogar este avance en su recuperación nos da esperanza y nos inspira a seguir creyendo en la fuerza de voluntad y la resistencia del espíritu humano esperamos que ariana continúe mejorando y que muy pronto pueda regresar a su hogar donde podrá disfrutar nuevamente de las deliciosas comidas que solía preparar para ella y su familia nos encantaría saber qué piensas sobre esta historia si alguna vez has estado hospitalizado cuéntanos en los comentarios si te gustó la comida del hospital o al igual que ariana prefieres la comida de casa no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like si te ha parecido interesante este contenido nos vemos en el próximo video donde continuaremos compartiendo historias de inspiración y superación en el próximo video Gracias por ver el video.